Muy buenas a todos gente, les habla el Hapo y estamos con otra mini, esta es mi edición de las que había prometido Esta es el Doki Doki Literature Club Plus, Plus Plus, la versión Plus ¿Por qué le digo mini? Porque trae unas pequeñeces adentro, que las vamos a ver Viene así, yo la saqué para adelantar y no hacer un vídeo de 10 horas Queda una edición tocha más grande, que esa la vamos a ver en otro momento Y para el que no jugó el Doki Doki, es un juego especial, yo no lo jugué Me espolearon bastantes cosas, más que encima dice Psychological Horror Experience, hermoso Una experiencia psicológica de horror, hermoso, ya con el nombre La quería tener físico porque es uno de los juegos que sé que fue muy vendido en el año ese Que fue casi que era en el 2020 por ahí, o el año pasado Vamos a ver un par de cositas que trae Entre ellas tenemos, por un lado tenemos este hermoso disquete Que trae el soundtrack Watt, viene como de la edición Plus Por un lado, el otro lado es un disquete Está muy bien hecho el formato este del disquete, me gustó Como antiguamente, bueno, el juego no Este es el CD, este es nuevo, esto no es usado Tenemos a los personajes en Minichibis Yuri, Mónica, Natsuki, Isa, Iori De un lado, del otro, acá está el troquelado Esto es un troquelado, que se debería de sacar Así Y vamos, las voy a ir armando una por una Vamos a sacarlas Uff, ya rompí algo Ah, no, no se había salido el troquelado Ahí está Acá se despegó del cartoncito Estos troquelados me dan miedo Uno los saca con mucho cariño Y vienen o muy troquelados de más O no salen Está la otra Y la última Después digo que es una mini edición Uff Y acá están los Los de cada uno Yo todavía no sé los personajes Pero bueno, los voy armando y a los sumo Cualquier cosa después Los iré Haciendo Como corresponden, ¿no? Les vemos otras cositas más que traen Para que puedan ver Trae como una cartita Dice Control Si alguno lo quieren leer Las dejo ahí Está en inglés la carta El juego supuestamente está subtitulado en español Así que no debería ser mucho quilombo La cartita, si quieren ver Y... Como era de esperar Stickers ¿Quién quiere los stickers del Doki Doki? Los stickers del Doki Doki Y algo más importante Que es La membresía Al Doki Doki Member La vaquita del otro lado Esta vaquita Va a estar acá Hasta 2021 Va a estar acá Va a estar acá La vaquita La vaquita Vamos a tratar de Voy a poner ahora cada cual en cualquiera ¿No? Después yo los armo Porque Bueno, después de un rato Las pude armar Cada una Acá las tenemos Quedarían de esta forma Que tenés a Mónica Que tenés a Yuri Como pueden ver Son como mini chivis Tenemos a Sayori Acá Y acá quedaría La última de todas Que es Natsuki Las voy a poner acá acostadas Para que las puedan ver Como quedan A la Mónica se le sale Por el troquelado Que queda a veces medio Medio truchito Yo dije Lo del troquelado Que es medio truchito Estos troquelados A veces no quedan bien salidos Del todo Entonces No No enganchan Todas El disquete Bueno Este cosa Los stickers La member card Y el juego Esto es todo Señores Lo que trae La versión del Doki Doki De la cuchillo Mágico Mi amigo Herramienta Si bueno Espero que les Haya gustado Esto es una mini edición Como les decía Les voy a hacer un pequeño zoom A ver Que lo puedan ver Un poco más de cerca Si lo quieren ver Y Esto es lo que traía La del Doki Doki Plus Los DLC Y una que otras cositas más Un poco de historia Bueno Recuerden darle like Suscribirse Compartir Todo apoyan al canal Y sigamos creciendo Se despide Japón Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!